Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de ita Hacia locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche sepas lo que siento Me estoy enamorada Y tu amor me hace grande Me estoy enamorada Qué bien, qué bien me hace amarte